Fuimos de menor a mayor, eso es sobre todo lo más positivo que sacamos y que también sobre las dificultades supimos encontrar una forma de ganar, aún cuando por ahí las cosas no sonaban como queríamos, de la forma que buscábamos jugar, que nos gustaría, que nos gustaría llegar en algún momento, creo que encontramos una forma de resolver los partidos que por ahí estaban trabados y ganar y eso es lo más importante porque al final del día de la tabla estamos 7-1 y entramos en esta segunda etapa un poco más cómodos en cuanto a eso. La verdad que con muchas ganas, después de la primera fase tuvimos un día de incertidumbre, no sabíamos cuando volvíamos y siempre estuvimos acá laburando día a día dándolo todo, cada uno de nosotros en el Sandrín y saber que esta noche ya volvemos para Buenos Aires a encargar esta segunda etapa nos pone muy contentos y con muchas ganas. En el grupo bien, tenemos dos de los chicos que nos están esperando en Buenos Aires, recuperamos un par de, bueno el panda y yo que estábamos un poquito tocados, así que creo que volvemos potenciados a la burbuja, así que, por esta segunda etapa de la liga. Así que nada, la verdad contento y motivado, con mucha ilusión por lo que puede llegar a dar el equipo en esta segunda parte. Bueno, lo individual es volver a encontrar mi nivel, contento por haber terminado jugando los últimos dos partidos de la primera fase, pero obviamente haber estado fuera de cinco juegos, eso me dejó un pasito atrás y tenía que recuperar ese ritmo. Así que lo personal es encontrar eso, esa confianza, estar suelto y yo sé que lo voy a poder hacer porque mis compañeros tenemos un grupo hermoso donde nos damos la bola, donde nos confiamos el uno al otro y eso se va a dar. En cuanto al grupo, siempre apuntando a lo más alto, seguir en la misma línea que estamos. Como te digo, encaramos 7-1 en esta segunda parte y queremos seguir en los primeros dos de nuestra diferencia. Así que a eso apuntamos y a eso vamos. En cuanto al grupo, siempre entrenamos a shark!